La gente bacana en Nueva York, no oculto ¡Ojo! ¡Secreto y famoso, primero me la falta! ¡K.K. Jody! Yo, yo volaré y dejaré Donde muchos no me quieren, me llenar, me cal Yo creo que yo no tengo lugar 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 ¡K.K. Jody! ¡K.K. Jody! Yo soy el mundo que lucha para donde estoy Yo no te lucha para ser que yo soy En los pasos de contra del camino Y ahora se para los que vosotros Yo soy el mundo que lucha para donde estoy Yo no te lucha para ser que yo soy En los pasos de contra del camino Y ahora se para los que vosotros Yo voy para adelante Si tal vez que me detenga Yo estar contigo Tiene que ser el problema que tenga Yo voy para adelante Si tal vez que me detenga Yo estar contigo Tiene que ser el problema que tenga Todo luchar Yo estar contigo Yo estar contigo Y no only Dejar contigo Y los que me quitar Dejar contigo Si tal vez que me despertaba Buscaba Lloraba Tiene que ser 일단 Tiene que ser Tiene que ser Gracias por ver el video. 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 Gracias.